Pues yo gano plata, pero trabajo como una bestia. Yo duermo seis horas diarias, ¿sabes? Yo trabajo mucho más que castigo, que es un vago que vive una licencia sindical que se paga con mis impuestos. Así que pongan el baño, yo no le aflojo. Publica cuánto ganan los periodistas, cuál es el bien conveniente. ¿Y cuántos impuestos pagan? Quiero saber cuánto pagan impuestos cada uno de sus congresistas electos y qué hacían antes de ganarse un sueldo que yo les voy a pagar con mis impuestos. Escuché.